Yo solo comería, helado, de noche y de día, helado, en copacucurucho, helado, mucho, 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 helado, de todos los colores, helado, de todos los sabores, helado, en invierno y en verano, helado, me ensucio cara y mano, helado, y aunque me duelan los dientes de frío, siempre que como un helado me río. ¡Gracias!